Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Si se creó Oh, 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 oh Si se dolió Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Si señor, vamos a decirlo bien fuerte una vez más, que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Descansa mi confianza Lloro en ti Si señor, dale ese grito más fuerte ¿Por qué eres un Dios fiel? Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor 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 Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraís Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu amor Y con un beso y con un beso y con amor Estoy aquí Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en todas partes Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar No las oigo ¿Cuántos son latinas de corazón? Soy Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me dancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué ¡Vamos! Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena, entregate Acérdate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Sí Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Servimos a un Dios de gozo ¡Sí, señor! Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito ¡Vamos a celebrar! Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate 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 ¡Aleluya! Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida toda que vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que me diste cuando a ti Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me perfupí en la cruz y en tu bendito amor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escadrán La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiarnos recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escadrán La fuerza de sus sueños que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus enelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aguas empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, estrella de la mañana Espérame desde temprano Yo no quiero Yo no quiero el día en presa Sin estar en tu presencia Sin saber que se alcanza Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis alentos Solo así puedo unir Y esos dos los espero Serás mi primera cita Si no necesito Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Si no necesito Si no necesito Ci no necesito De minuscilla de la mañana ÉPECIAL o alentos Espérame, error en mi amor Ese día daño Espérame, dices, por la mañana Amado mío, espérame, aquí estás 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 Y tu corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el contra Venga, pasa la cruz a rendirme Si quieres, vuelves y dime Vengo a caer a tus pies y así Como siempre eres tú, mi Señor Y me rego haciendo mi proyección Venga, pasa la cruz a rendirme a tus pies y decirte, te doy el contra Y tu amor he quitado Me di cuenta que Dios, si ya no es la lucha contra la verdad Hasta aquí no alcanzó Dios, si ya no es la lucha contra la verdad He borrado un fracán Si quieres, vuelves y dime Vengo a caer a tus pies y así Venga, pasa la cruz a rendirme a tus pies y decirte, te doy el contra Ya era tus pies y así como siempre estoy en mi corazón Tengo aquí en mi corazón En mi corazón Voy en mi corazón Y yo no sé si tú me habías puesto a pensar en algún momento de tu vida A ver si se acuerdan No puedo escuchar pero te voy a decirte Solo ser olvidado si tienes que ver No quiero digas ganas, simplemente escucho Perdona si en el momento te pregunto Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha servido y el sacretado Llevé todas tus patas sobre mi costado Para darte la vida y te mando el regalo Los órganos te olvidas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abracas? La hipocresía se llama en tu mente Y dices que me amas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Sabes más de lo que no me escuchas ¿Por qué no me escuchas? Que me gustas, que mostres mi gloria Y en la traducción que rebose tu corazón Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerdo cuando estaba en mis brazos Llorabas como un niño al retro y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Tengo una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que tú tienes hechas tus paletas Te vas a junto, no importa qué es usted Tu pueblo espera siempre sube contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastan ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastan ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te regresas a mí, a mí 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 Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguí al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí A ese corazón A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo vivir Cerca de tu amor Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Ven Te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón. Ayer te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titudiante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanzas de vivir. Cansado de tanto sufrir, ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz, como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo, cuál es tu pasión? Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar, es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mí, latir. Vivir, vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? ¿Qué es lo que風 Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos 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 Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Que me hace cantar Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Comienzo a sentir seguridad los que crucé pero muchos días el fin y Y entiende Que para esto voy a llegar Para este tiempo nací En sus propósitos serenos Yo me vi Que para esto voy a llegar Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planes me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entiende Que para esto voy a llegar Para este tiempo nací En sus propósitos serenos Yo me vi Que para esto voy a llegar Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me encontré Que para esto voy a llegar Para este tiempo nací En sus propósitos serenos Que para esto voy a llegar Que para esto voy a llegar Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me encontré Que para esto voy a llegar Que para esto voy a llegar No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a cantar. Gracias. 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 que Gracias. 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 . Gracias. 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 Aleluya. 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 Eres digno de alabanza Señor. Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder. Es que no hay nadie que se compare a su grandeza. nadie en el cielo, nadie en el cielo, nadie ni debajo de la tierra, nadie, 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 nadie como él. No, 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 no. No, 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 no. Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya